Al final es un rey y de vuelta ya tiramos afuera Vamos a grabar más rápido Ah, veo el mar Y el sol afuera calma la ansiedad y el dolor, si supiera Y a la noche pinto un bar del centro adentro Y despacio empiezo a armar un fino, un hilo Y qué pasa si me voy afuera Veo en la avenida Gente sin salida Ojos iguales a los míos O que vengan al negro La patada dio justo ahí Donde decía mi nombre Quemar nada sirve No sirve No sirve Y qué pasa si me voy afuera Solo el señor Pettinatto ¿Se hizo muy largo todo? No, está bien Estamos disfrutando Joya Y qué pasa si me voy afuera Pero no es un rey y no ¿Puero no es un rey? No, es un rey y no Casi que se ve Sonido 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 Gracias por ver el video. Es una improvisación.